Voy a cantar, porque a lo que me lo voy a pedir, lo voy a cantar ya sin esperar. Y luego para cantar yo a mi gustito, a mi gustito, voy a satisfacer a todos ustedes con una cigarrilla y a continuación voy a cantar yo lo que me dé la gana mía luego, ¿eh? ¡Vamos! Es la postura, es la postura, es la postura. La postura. ¡Vamos! 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 ¡Aclavito! 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 ¡Vamos! 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 Y el que no vuela, y el que no vuela... ...a clavó y caó a una herida... ...no... ...sabe de ti. ... 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 rodejan a Dios que la aliviara esta duca de mi corazón voy a cantar un poquito por Taranto y voy a finalizar por Fandango porque es que hay muchos compañeros que cantáis y vamos a estar aquí y luego dicen los organizadores que dura esto hasta las 8 de la mañana tranqui, tranqui ¡Ole! ¡Ole! ¡Eso es! 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 Y sé que te llama Gloria Mira qué contradicción Mira que contradicción, que mira que contradicción Ha encendido un infierno dentro de mi corazón 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 Serás como el aire quisiera Ha encendido un infierno dentro de mi corazón Ha encendido un infierno dentro de mi corazón Yo solo agradezco esto ¡Ay! 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 ¡Ay!